Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México Este domingo 15 de noviembre de 2015 Les cuento que con el sacrificio de los hermanos Cerdán, Carmen, Máximo y Aquiles Ocurrido en Puebla el 18 de noviembre de 1910 Que fueron señalados en calidad de conspiradores contra Porfirio Díaz Morín Se inició la Revolución Mexicana Pero oficializaron la fecha del 20 de noviembre Por aquel plan de San Luis Potosí Publicado en San Antonio, Texas por Francisco E.I. Madero Marcial Fernández en El Economista Nos cuenta que una vez que Madero asume la presidencia el 6 de noviembre de 1911 Sus antiguos aliados, Emiliano Zapata y Pascual Orozco, entre otros Se rebelaron en su contra porque se ocupaban más en organizar sesiones espiritistas Y en conciliar intereses con sus otros enemigos Que en adoptar medidas en favor de campesinos y obreros El 19 de febrero de 1913 Asesinaron a Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez Deviene entonces la llamada de escena trágica Usurpando la presidencia Victoriano Huerta Que no dura mucho tiempo Por favorecer a los ingleses por encima de los estadounidenses En lo que respecta al petróleo mexicano Lo que le gana la enemistad del presidente estadounidense Woodrow Wilson Quien apoya la rebelión que lleva a cabo Venustiano Carranza Con Pablo González Garza, Álvaro Obregón y Pancho Villa Mientras que Emiliano Zapata continúa su lucha en el sur del país Huerta no tiene de otra que renunciar al cargo y se exilia en Europa Francisco Carvajal asume la presidencia interina Del 15 de julio al 13 de agosto de 1914 Y lo sucede Venustiano Carranza Pero después Villa y Zapata desconocen a Carranza como su presidente Al surgir diferencias entre los caudillos Carranza manda a Obregón a destruirlos Y sus ejércitos revolucionarios se convirtieron en meras células guerrilleras En 1917 el Congreso ratificó a Carranza como presidente constitucional El 10 de abril de 1919 asesinan a Zapata En 1920 Obregón se levanta contra Don Venustiano Tras el enfrentamiento Carranza huye de la capital y es asesinado en Tlaxcala Nombran presidente interino a Adolfo de la Huerta Y el 1 de diciembre de 1920 Álvaro Obregón asume el cargo hasta 1924 Sucedido por Plutarco Elias Calles Y después se reelige Obregón Pero lo matan el 17 de julio de 1928 Muchos historiadores indican que con Obregón Alternando la presidencia con Plutarco Elias Calles Acabó la revolución en esa década de los veintes Se suceden todo tipo de traiciones y matanzas A Villar lo asesinan en 1923 A Obregón en 1928 Y de 1926 a 1929 se llevó a cabo la guerra cristera Y los movimientos revolucionarios que iniciaron en 1910 No concluyeron sino casi tres décadas después En los cuarentas Sin embargo De 1921 a 1937 Año en que Lázaro Cárdenas del Río Fue elegido presidente Y pacifica al país Cuando llegan al poder Ávila Camacho y Miguel Alemán Hoy en día muchos andan alborotados Con una insurgencia nacional magisterial Y la narco guerrilla ¿Creen ustedes que al país y a los mexicanos Nos conviniera regresar A esos tiempos de inestabilidad y violencia? Si ya con la ingobernabilidad e inseguridad actual Nos da el cuarto Otra revolución en este siglo XXI Sería tan diferente Que por su cresta ignorancia de nuestra historia Quizá ni cuenta se dan las autoridades Que ya comenzó en varias entidades sureñas Felipe Victoria Agradece que me sigan en Facebook y Youtube Compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡METLO!